Esta vez asistió el defensor del pueblo, Freddy Carrion, a las comparecencias de su juicio político. Pudo hablar con la prensa y dijo que gracias a este hecho se le puede escuchar. El haber presentado una denuncia de delitos de lesa humanidad me tiene cerca de cuatro meses preso. Acusó a Mauro Falconi de haberlo drogado el 15 de mayo. El ex ministro de salud, yo con total convicción manifiesto que él es el responsable de esto. Dijo que se le citó a este lugar para recibir información. Me iban a entregar el listado VIP de las personas vacunadas, en donde estaban familiares del presidente de la república y algunos ministros. Me iban a entregar también los casos de corrupción del caso de Sercov. Adicionalmente información relevante sobre el tema de fiscalía con la ex ministra de gobierno María Paula Romo. Su esposa afirmó que todo el proceso está viciado de inconsistencias. Que no existió flagrancia alguna, que existió partes policiales adulterados, que han cambiado las versiones del señor Falconi después que le retienen más de 47 mil dólares dentro de su domicilio. Algunos interpelantes y asambleístas de la comisión de fiscalización reconocieron que son graves las denuncias realizadas y que habrá que investigar. No hubiese habido una flagrancia en cuanto a la comisión de los hechos y el defensor del pueblo no hubiese estado detenido en un principio. Incluso la perito que realizó el perfilamiento criminal de Carrión y Falconi dice que este trabajo le ocasionó problemas y que se le quitó su licencia. Situación por la cual fue investigada a petición y demandada por la señora doctora Diana Salazar. Para este miércoles está citada comparecer en el juicio político la fiscal general Diana Salazar. Gustavo Merino, TC Televisión.